Bienvenidos a una nueva edición de la revista de medicina y salud pública recuerde visitarnos en medicinaysaludpublica.com conectamos con ustedes en este programa especial así que póngase cómodo disfrute de este contenido audiovisual a través de su equipo móvil recuerde que puede buscar no solamente este programa especial sino muchos que se han realizado como parte de la programación bien sea en facebook como revista de medicina y salud pública y síguenos también en instagram como arroba revista msp damos inicio al tema de esta oportunidad conversaremos acerca de la maestría en psicología escolar en psicología escolar a propósito de lo que se relaciona al tema mire ese regreso a clases cuando hablamos de lo que puede ser el maltrato de menores es una polémica de la que cada vez debemos preocupar más pero qué mejor que invitar a los especialistas la doctora rebeca lópez directora del programa de maestría en psicología escolar de la ponce hill science y university bienvenida doctora lópez saludo saludo placer estar aquí y también invito a la licenciada arielis orengo ella es egresada de la maestría en psicología escolar y además ahora estudiante del doctorado en psicología clínica de la pons hill health science university bienvenida licenciada orengo saludo gracias buenas noches la psicología escolar es un tema que deberíamos tratar y conversar es verdad en todo lo que se relaciona no solamente al ámbito del aprendizaje sino también a las dinámicas que están justamente lo que puede ser ese reinicio de clases presenciales que ya tenemos algunos meses que eso ocurrió pero que se puedan estar enfrentando diferentes situaciones y que pueden ser un reflejo de la sociedad en especial en el tema que se relaciona al maltrato de menores doctora lópez porque es importante empezar a abordar el tema de la psicología escolar y como esto tiene una relación no solamente con lo que es el contenido educativo acerca del tema sino de la corresponsabilidad que puede existir en la sociedad en torno a esta situación pues mira esto es importante ver a reconocer que la escuela muchas veces viene siendo ese espacio de seguridad de nuestros niños y niñas verdad así que es importante reconocer que somos parte de ese espacio que muchas ocasiones ese niño va a dejar saber cuando hay algo como está ocurriendo el algo que no está bien en el hogar así que desde esa perspectiva hablaba de corresponsabilidad y es una parte que nos toca a nosotros los psicólogos escolares si puede buscar en la tanto a la comunidad escolar como la comunidad yacente verdad esto sobre la importancia de nosotros proteger a nuestra niña y adolescencia de la escuela desde ese espacio de seguridad donde muchas veces nuestros niños están largas horas del día la cogiendo sus clases y demás y que es ahí donde muchas veces se sienten confianza de ir donde un maestro de ir donde un amiguito de donde el padre de un amiguito etcétera verdad y ahí es donde esa parte de la corresponsabilidad de la que tú mencionas se hace tan importante para nosotros poder identificar a tiempo esas conductas que pudieran poner en riesgo la vida de un médico ahora cuando se habla de maestría en psicología escolar porque es importante recalcar la preparación en este tema cuáles son esos diversos roles que puede asumir un profesional que haya verdad basado por todo lo que es el proceso de preparación y que además pueda ser egresado de maestría en psicología escolar pues mira el rol del psicólogo escolar es bien amplio verdad nosotros dentro de nuestros roles está por ejemplo el apoyo a los estudiantes nosotros desarrollamos a nuestros estudiantes en competencias en términos de intervención psicológica en términos de evaluación lo que es intervención en crisis lo que es el manejo verdad de la consultoría tanto a padres como a los a la administración escolar la parte de prevención identificar conductas acá de problemas académicos y problemas conductuales también que pueden incidir en el desarrollo socio emocional de nuestros niños así que el psicólogo escolar sale con amplia preparación en diversos roles y sobre todas las cosas a veces nosotros pensamos que el psicólogo escolar está únicamente en un escenario escolar yo quiero resaltar que psicólogo escolar puede estar en varios escenarios nosotros podemos tener práctica privada como mismo podemos trabajar en un escenario hospitalario donde nuestros niños o jóvenes pasan gran parte de su tiempo recibiendo tratamiento particular para alguna condición podemos trabajar también como peritos en tribunales cuando somos expertos en ciertas áreas no solamente la educación en la maestría en psicología escolar sino esa preparación posterior a cuando nos graduamos en fin y una de las cosas pues también que ventaja es que psicólogos pueden revalir a su maestría precisamente porque se considera que tenemos las herramientas necesarias para intervenir en todas las áreas importantes del desarrollo humano especialmente en edades tempranas desde el desarrollo perinatal cuando la mamá está embarazada hasta ya a nivel escenario universitario donde podemos también trabajar con adultos de la que estén en ese espacio porque es importante en puerto rico que este sea un tema abordado y no solamente que sea un tema abordado sino de mayor relevancia de conversación de discusión en espacios y en foros para dar a conocer no solamente el valor inigualable que tienen los psicólogos sino también en el ámbito escolar porque es importante ahora luego de la pandemia en especial que sabemos que los niños los jóvenes los adolescentes todos han vivido un cambio increíble que ahora toca readaptarse a una nueva realidad que se va dibujando el día a día porque es importante y en especial en puerto rico abordar este tema pues mira es muy importante porque ahora mismo como bien tú dices nosotros venimos de vivir muchas muchas situaciones de las que han trastocado la salud mental de las familias de los niños de los maestros verdad el escenario escolar también ha sufrido transformaciones en este proceso así que conocer sobre el rol del psicólogo escolar nos permite a nosotros también identificar que hay un profesional con competencias amplias que nos pueden ayudar a trabajar las secuelas de todo esto que hemos estado viviendo verdad esto así que dentro de lo que es la psicoeducación el psicólogo escolar también puede proveer verdad esas herramientas necesarias para subsanar cualquier dificultad que se presente y sobre todas las cosas verdad hay muchas muchas oportunidades en este momento laborales ahora mismo nosotros tenemos un psicólogo en cada escuela o verdad en la mayoría de las escuelas lo cual antes no se daba así que ahora también estamos en un momento histórico donde la necesidad social que hemos estado viviendo en la con las pandemias terremotos huracanes han movido verdad esa esa necesidad que hay de tener estos profesionales en las escuelas no y ahora pues se hace más evidente que nosotros estemos presenciales así que verla conocer sobre esto es importante porque es un recurso más adicional de trabajo social de la de otros especialistas que están en el escenario académico pues es una herramienta más que están ahí y como mencionaba verdad la importancia de ese trabajo interdisciplinario multidisciplinario ese apoyo a las familias a los maestros que se hace tan esencial en estos momentos históricos de nuestra vida cuál es la oportunidad o puede ser una oportunidad el realizar maestría en psicología escolar bien sea para revalidar y obtener la licencia como favorece o cómo puede preparar en lo que puede ser la formación del profesional correcto nosotros ahora mismo estamos en la maestría de psicología escolar esa es una de las ventajas que tenemos la nosotros revalidamos con maestría no tenemos que esperar al doctorado esto es una ventaja porque el estudiante una vez se gradúa pero puede entonces revalidar comenzar su práctica privada comenzar a trabajar en escuelas escenarios médicos universidades verdad esto y eso pues expande un poco más esas oportunidades de experiencia que pueden ir adquiriendo una vez ellos decidieran verla continuar sus estudios doctorales en este caso así que es lo bueno de revalidar es sobre la que te permite no tener una carrera tan larga porque a veces son cinco años y el estudiante piensa tengo que estudiar cinco años en una verdad en una profesión para poder revalidar mientras que con maestría en psicología escolar es verdad pues el revalidar nos da a nosotros la certeza de que tenemos profesionales con las competencias necesarias para ejercer la profesión ya sea en el área que se deseen desempeñar yo en mi caso por ejemplo yo soy especialista en el área de abuso sexual en el área de trauma verdad así que dentro de la psicología escolar también hay otro mundo de la otra gama de posibilidades para nosotros poder seguir adiestrándonos con maestría y con licencia y poder explorar otras oportunidades de empleo así que eso verá es una ventaja que nosotros tenemos de poder revalidar de poder ir adquiriendo experiencia para que una vez continúen estudios doctorales pues puedan ya tener ese camino ya adelantado en el proceso y ahora que mencioné la palabra experiencia me parece que es un excelente momento para que la licenciadora en go nos pueda conversar un poco acerca de lo que fue su experiencia como egresado de la maestría en psicología escolar y al mismo tiempo ahora como estudiante del doctorado en psicología clínica puedo decir que para mí la maestría es bien especial yo todavía me siento parte de y la doctora lo sabe siempre se lo digo estuve tres años de formación en la maestría de psicología escolar aprendí adquirir muchas competencias como profesional terminé mi maestría y rápido que la termine pues revalide y es una de las ventajas que estaba comentando la doctora o sea estás ya adquiriendo toda esa formación y toda esta competencia académica que tan pronto el estudiante termina la maestría pues tiene todo ese conocimiento ya y adquirido y tú rápido estudias y tomas tu revalida entonces puedes comenzar ya a trabajar en el ámbito profesional y eso es lo más maravilloso de la profesión y de la maestría también así que fue una experiencia de mucho sacrificio hay que darle mucho honor a la maestría sobre todo amor paciencia tiempo pero es una área muy bonita donde podemos desarrollar muchas áreas nosotros como profesionales y poder ayudar a otros a otros perdas pacientes niños adolescentes padres porque es un ámbito que podemos abarcar muchas áreas así que lo más que quería enfatizar en nuestra maestría era que nosotros miramos la psicología desde muchas áreas y eso es lo más importante la punzeo science university tiene diferentes modelos tenemos un modelo biopsico social verdad y entonces podemos enfatizar y mirar la psicología desde estas tres perspectivas pero desde la perspectiva biológica al ser una escuela de medicina tenemos la oportunidad de hacer verdad o como vamos a decir una concentración menor en el área de la neuropsicología que estamos diciendo que es la década del cerebro toda conducta todo comportamiento toda emoción la se genera del sistema nervioso central que es el cerebro y eso es lo que estudia la neurociencia y la neuropsicología como el cerebro se comporta como nosotros podemos entender cómo se manifiesta el cerebro tenemos la oportunidad también de un laboratorio aparte de entender de la lo que es la teoría de la neuropsicología lo más lindo de la maestría es para mí verdad y para muchos estudiantes de igual manera es que tienes la oportunidad de conocer el cerebro real un cerebro real humano poder disectarlo poder extraer sus partes y entender a mira esta área estudia el comportamiento el impulso mira esta área pues nos ayuda a entender cómo se procesan las memorias así que eso es lo más gratificante del proceso de maestría que adquieres muchas miradas abarcadoras y sobre todo que te puedes dirigir a un área específica verdad siempre y cuando sea el gusto del estudiante verdad como en mi caso que la me gusta mucho la neuropsicología y todavía me sigo desempeñando en la misma en cuanto al doctorado pues soy estudiante soy mamá soy esposa y también trabajo como psicóloga escolar en una clínica como dijo la doctora rebeca no tan solo estamos en las escuelas también podemos trabajar en una clínica haciendo evaluaciones y dando terapias individuales así que ese es el rol y ha sido una experiencia muy bonita poder seguir trabajando en el área que me gusta en la psicología escolar pero también entonces hacer mi doctorado en psicología clínica así que es una mezcla vamos a decir maravillosa y muchos verdad que quieran entrar en este mundo les insisto a que lo hagan si es que lo quieren hacer verdad desde esa perspectiva y quieren adquirir estos conocimientos y verán que de la va a ser una experiencia muy bonita así que eso ha sido todo de mi parte para quienes se preguntan qué debe tener qué requisitos debe cumplir un estudiante que le interese el programa de maestría en psicología escolar cuáles son esos requisitos que debe tener miren antes de concluir porque yo estoy segura que más de uno que se esté conectando con esta entrevista se está haciendo esa pregunta bueno los requisitos verdad primero que todo es querer hacer la diferencia en la vida de los seres humanos en las etapas más críticas del ser humano la niñez y adolescencia yo digo que nosotros como psicólogos escolares tenemos esa gran responsabilidad de la de coger esa vida que está en pleno desarrollo si esta es la profesión verdad que ya han identificado lo que quisieran ver la estudiar deben tener por lo menos un promedio de 3.0 para poder elegir en la para poder someter su solicitud y aplicar la solicitud pasar por un proceso de entrevista tiene que someter una serie de documentos verdad entre ellos de crédito cartas de recomendaciones para que el comité pues pueda evaluar de la que junto con todos los requisitos necesarios y hacer un ensayo verdad que es parte también de lo que nosotros evaluamos entre otras cosas así que verdad en nuestra página pues pueden acceder los documentos pueden también solicitar acceso a la maestría muchísimas gracias por acompañarnos por responder estas preguntas por además compartir lo que ha sido esta experiencia les agradezco por haberme acompañado en esta edición especial de la revista de medicina y pública con el tema del dedo de maestría en psicología escolar gracias doctora lópez por acompañarnos gracias a ustedes gracias y también gracias gracias a la licenciada orengo gracias que tengan todas buenas noches conversamos con la doctora rebeca lópez ella es directora del programa de maestría en psicología escolar de la pons hill science university y también con la licenciada arielis orengo ella es egresada de la maestría en psicología escolar y ahora estudiante del doctorado en psicología clínica yo lo invito a usted a que siga conectada con nosotros a través de la revista de medicina y salud pública visite medicina y salud pública puntocom síganos en facebook revista de medicina y salud pública y también en instagram como arroba revista msp un gusto haberlos acompañado yo espero que usted esté muy bien y será hasta una nueva oportunidad conéctate con lo más relevante para médicos pacientes y profesionales de la salud en triple w punto medicina y salud pública punto com